Una vez más aquí estamos con Palabra de Dios, con nuestra hermana pastora en el ejido marítimo en Mexicali, Baja California. Mamá, les llevo el tiempo para que comparta lo que tiene. Amén. Un saludo a todo el que está escuchando. Estoy agradecido con Dios por la vida y la salud. Lo que tenemos en la Palabra hoy es Primera de Reyes 20. Hablando de un rey muy malo, tipo del mismo Satanás. Dice que este hombre tan malo hizo un acuerdo con 32 reyes más para provocar al rey de Israel. Dice que haciendo sus provocaciones al rey de Israel, le dijo, tus mujeres, tu oro, tu plata, tus hijos hermosos son míos. Y dice que algunas veces le gustó molestarlo y provocar al rey de Israel. Él no se negó porque, como todos sabemos, donde hay miedo ni corajedad. Ellos se sentían pocos, se sentían que este rey de Nadaz, de Siria, era mucho más poderoso que Israel. Eso ellos estaban pensando. Pero como nosotros sabemos, ¿verdad?, que el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Ese era su plan con el pueblo de Israel. El pueblo que adoraba a Dios. El pueblo que cree en Dios. El pueblo que le servía a Dios y le obedecía. El rey hablaba con sus ancianos, con sus siervos, y Dios le aconsejó por medio de ese medio. No le obedezcas ni hagas lo que te pide. Fue un buen consejo del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, que le dio a su rey. Él le dijo, no le obedezcas ni hagas lo que él dice. Bendito el nombre de Dios. Dice que llegó el profeta con la palabra de Dios a ese rey. Y le dijo, desde ese montón de gente, porque el rey estaba aliado con treinta y dos reyes más y sus pueblos. Eran ejércitos grandes, muy poderosos, que venían a provocar al pueblo de Israel, a hacerle guerras. Pero aquí los ancianos le dijeron, no le obedezcas ni hagas lo que él te diga. Porque él quería su oro, su plata, sus mujeres y sus hijos hermosos para destruirlos. Y como miramos, es lo que el diablo quiere en estos tiempos en la humanidad. Destruir a cada ser humano que esté a su alcance. Matar sus ilusiones y destruir sus vidas por el medio que él pueda. Miramos cómo viene la palabra de Dios y le dice que Él le va a ayudar en todas las situaciones. Recordemos siempre que Dios nos ayuda en cualquier situación, por difícil que sea, Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos es el Dios de nosotros. Estas personas enemigas estaban diciendo, El Dios que el pueblo de Israel sirve, es un Dios que le adoran en el monte, es un Dios pequeño, es un Dios significante. Nosotros somos muchos, nosotros vamos a destruirlos. Pero cuando llegó la palabra por medio del profeta, dice que le dio ánimo, entonces el rey de Israel tomó el consejo y se unieron. Algo curioso que preguntó el rey, ¿Cómo voy a empezar? ¿Con quién voy a empezar? Le dijo el profeta de Dios, vas a empezar con tus siervos. Vas a empezar con tus siervos. Y ¿Quién es el que va a empezar la batalla para poder salir de este problema? Y le dijo, tú, tú vas a empezar la batalla. Y miramos cómo la guerra fue ganada. Una cosa que parecía imposible aún para el rey. Pero Dios tiene la última palabra. Ni nada hay imposible para Dios. Dice la palabra de Dios que ellos ganaron. Los persiguieron y ganaron, aunque parecían poquitos. Dice que parecían como si fueran unos dos rebaños de ovejas a comparación de la multitud del enemigo que estaba hinchiendo toda la tierra. Dice la palabra de Dios una vez a tu vida y te dice, prepárate al rey. Y porque al año van a volver este enemigo fuerte y feroz. Dice que es Siria y van a venir. Mira bien cómo ha empezado esto. Mira bien lo que Dios ha hecho por ti. Mira bien la palabra de Dios. Obedécele. Dice que sí volvieron al año. Pero sin embargo, el rey de Israel, que obedecía la palabra de Dios, salió victorioso una vez más. Y miraba yo aquí cómo este pueblo de Siria, que eran muchísimos, huyeron una vez más. Tuvieron un año de descanso después de que les ganó y dijeron, ah, nos ganaron porque están impuestos a pelear en el monte, por allá en las montañas. Pero que si hacemos una guerra acá en lo parejo, nosotros vamos a ganar, decía Benadad. Pero sin embargo, una vez más, el pueblo de Israel venció a Benadad de Siria y dice que huyeron lo más que pudieron y se fueron a una ciudad. Y dice que esa ciudad era hermosa y tenía muros. Pues la mano de Dios estuvo con el pueblo de Dios porque ellos según pensaban que en lo parejo podían ganar y no fue así. Se fueron a Hoppen y ahí dice que los muros mataron a 27,100,000, dice 1,000 hombres de a pie y los demás huyeron a pe, a la ciudad. El muro cayó sobre 27,100,000 hombres que habían quedado. También Benadad vino huyendo a la ciudad y escondiéndose de cámara en cámara. Entonces sus siervos le dijeron, eh, aquí, dice, el Dios de Israel es más poderoso. Amén. Dijémonos a ellos. Ellos son buenas personas y a lo mejor tienen misericordia de nosotros. Miramos el poder de Dios. Miramos la mano de Dios cada día de nuestra vida. Y si hacemos lo que hizo el rey de Israel, que oyó el consejo de la palabra de Dios, todo le salió bien. Aunque eran 32 reyes, más de Nadal, 33. Y aún así el pueblo de Israel salió con la victoria. Bendito el nombre de Dios. Si hay problemas en este programa de Jesús, contesta las oraciones, al oír la palabra de Dios, que se llene su corazón de fe y con ganas de obedecer a Dios, como dice en su palabra, todo te va a salir bien. La mano de Dios va a estar contigo. Dios es el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos. No le hace donde vayamos, no le hace donde estemos, sin Dios no somos nada. Si no nos humillamos a Él, jamás podremos tener la salvación del alma. Lejamos a denadar a aquel hombre orgulloso y poderoso, escondiéndose de cámara en cámara. Y sin embargo, el rey de Israel, con la alegría y la victoria de que obedeciendo a Dios, todo es mejor. Todo es victoria en la vida de cada ser humano. Dios les bendiga en esta hora y les amo por haber oído palabra de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Esmeralda. Dios la bendiga. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.